Para comenzar esta sección dedicada al Xbox, les presento Jet Set Radio Future. Después de que SEGA dejara de lado el mundo de las consolas, ahora varios de sus proyectos en juego serían publicados en otras plataformas. Fue así como la secuela del título Jet Set Radio lanzado para Dreamcast en el año del 2000 llegaría a Xbox en el año del 2002. Básicamente sería una especie de reinvención del juego, ya que ahora presenta mecánicas mejoradas. Se implementó un entorno más abierto con un mapa bastante libre lleno de misiones y elementos para recolectar. La jugabilidad se basa en controlar una pandilla de patines, quienes deben enfrentar a pandillas rivales en un Tokio futurista. Debemos competir en carreras, lograr mejores maniobras y marcar la ciudad con grafitis con la marca de nuestra pandilla. Lo que más destaca es la asombrosa animación, ya que tanto entornos como personajes tienen un sombreado bastante marcado, que le da un aspecto muy caricaturizado. Forza Motorsport. Actualmente la saga de Forza es considerado como uno, si no es que el mejor juego de conducción de autos, gracias a las grandes implementaciones, aprovechando muy bien la potencia del Xbox Series X. Pero ahora me gustaría mostrar los orígenes de esta saga, que llegó al Xbox clásico en el año del 2005, siendo el único juego lanzado para esta consola, pero que gracias a un gran recibimiento por parte de los jugadores, la serie ha logrado mantenerse en nuestros días. Cuenta con 200 coches, los cuales puedes verlos en los múltiples circuitos o pistas, los cuales algunos son reales y otros ficticios. Es increíble como pasa el tiempo, si tú fuiste de los afortunados en conocer los orígenes de Forza, te invito a que vuelvas un poco al pasado y revivas recuerdos de los ayeres. Metal Gear Solid 2 Substance. Después de tanto enojo que tuvieron los jugadores con la entrega de Metal Gear Solid 2, debido a la decepción de no jugar tanto con Solid Snake, se lanzó esta entrega a múltiples plataformas, entre el año del 2002 y 2003. Básicamente es un relanzamiento de Metal Gear Solid 2, para complacer a los fanáticos. Como nuevo, el juego incluye un total de 700 misiones, los cuales podemos cumplir ya sea con Raiden o con Snake. En el modo historia no cambia nada, ya que es la misma que el juego original. Gráficamente se vio una pequeña mejora en Xbox se nota más gracias a la potencia de la consola. Si nunca jugaste esta entrega de la saga, esta edición puede ser la mejor para jugar. Las crónicas de Riddick, fuga de Butcher Bay. Continuamos y ahora un juego protagonizado por Vin Diesel, quien repite su papel como el antihéroe Riddick. Un título creado de manera canónica a las películas, el cual sirve como precuela de estas. En esta ocasión Riddick debe escapar de una prisión de máxima seguridad llamado Butcher Bay. En cuanto a la jugabilidad, se nos presenta un juego de disparos en primera persona, combinando ciertos elementos de sigilo. De hecho, los desarrolladores para crear el título se inspiraron en otros juegos como Half-Life y Splinter Cell, aunque el juego de Riddick se enfoca un poco más en la acción. Un grandioso título que fue elogiado con críticas muy positivas por ser muy entretenido y gráficos para la época excelentes. Halo. La saga del jefe maestro, quien diría que hoy en día este personaje sigue dando de qué hablar después del primer juego llamado Combat Evolved. Un asombroso título de disparos en primera persona que revolucionó el género. Hoy en estos tiempos incluso el primer juego sigue siendo muy popular, tal vez no tanto para jugar el modo multijugador, pero sí para disfrutar su asombrosa campaña, lleno de mucha acción, enemigos por doquier, un gran arsenal, un diseño asombroso de niveles, en fin, toda una serie de aspectos que le dieron lugar como uno de los mejores juegos de la historia. Sin duda Halo se ha convertido en un gran clásico, siendo de esos juegos que siempre te levantarán el ánimo al darle una siguiente vuelta. Splinter Cell. En el siguiente puesto un interesante juego de sigilo por parte de Ubisoft. Aquí tomamos el control del agente Sam Fisher, el cual está entrenado para cumplir misiones en cubierto. En esta ocasión debe cumplir una misión de rescate en Georgia. Fisher al adentrarse más en esta difícil tarea se da cuenta de que hay algo más. Un juego que cuenta con varias novedades en juegos de espionaje, por ejemplo, algo que destaca es en la iluminación del entorno donde podemos aprovechar escondernos en la oscuridad y atacar por sorpresa. En cuanto al armamento contamos con las clásicas gafas de visión nocturna y armas como pistolas con silenciador y rifles. Gráficamente se ve estupendo en la consola de Microsoft, un juego que si tuviste esta consola debiste jugar y ser testigo del origen de esta gran franquicia. Panzer Dragon Orta. Ahora un peculiar juego de dragones. A pesar de que se ve interesante, esta saga vio su última entrega con el juego de este puesto. Es un juego de disparos de rieles donde podemos controlar la mira del apuntado aunque no es posible controlar el dragón. El juego se basa en derribar a los enemigos antes de que desaparezcan o estén fuera de pantalla, a excepción de los jefes. Aquí seguimos a la protagonista llamada Orta, quien es rescatada por un dragón misterioso de una prisión y ahora debe salir adelante y defenderse de un imperio y su ejército. El dragón de Orta puede transformarse en tres fases, los cuales tienen habilidades diferentes como mayor o menor agilidad. Cada una de estas transformaciones pueden ser mejoradas recolectando Jean Baze de otros enemigos. Un juego lleno de mucha acción que vale la pena jugarlo para recordar viejas épocas. Family Guy. El siguiente es un juego basado en la popular serie animada Padres de Familia. Fue lanzado para las plataformas PlayStation 2, PlayStation Portable y por supuesto en la Xbox. En cuanto a la historia es un reflejo de algún episodio de la serie donde los únicos personajes jugables son Stewie, Brian y Peter. La jugabilidad recuerda títulos más arcades como el juego de los Simpsons de maquinitas. Fuera de eso es un entretenido juego que cuenta con todo el estilo cómico de esta serie e independientemente de donde lo quieras jugar, vale la pena para pasar un buen rato y más si eres fanático de Padres de Familia. Call of Duty 3. Hoy en día la franquicia de Activision sigue siendo muy popular para todos los jugadores del mundo considerado como el mejor shooter en primera persona. En lo personal prefiero lo mejor que tienen los juegos clásicos que es la asombrosa campaña basado en la guerra donde en verdad te sientes en medio del campo de batalla. Esta entrega cuenta con varias campañas donde tomamos el control de diferentes personajes, donde en las misiones nos veremos acompañado de más soldados que son controlados por la consola. Gráficamente es muy impresionante, los escenarios cuentan con un gran nivel de detalle donde se puede notar el impacto que tuvo la guerra en un lugar ya desolado. Un buen shooter clásico disfrutable hasta hoy en día. X-Men The Official Game. Una gran época en los superhéroes vimos una trilogía de películas de los X-Men y también lanzamientos de increíbles videojuegos como el de este puesto, que a pesar de los años es considerado como uno de los mejores juegos de superhéroes. La trama de este título abarca algunos acontecimientos de la primera película, pero se centra más en los acontecimientos de la segunda y tercera película. A la vez trata de resolver algunos misterios como el porqué Nightcrawler no sale en X-Men la batalla final. En cuanto a la jugabilidad, durante los diferentes niveles podemos controlar a tres de los X-Men, Wolverine, Nightcrawler y Iceman, los cuales dependiendo de la misión podremos usar las habilidades únicas de estos personajes. En algunas ocasiones tendremos ayuda de otros personajes en el combate, un juego al puro estilo clásico de acción y aventura que debiste jugar. Y si no, créeme que aún vale la pena darle la oportunidad. Ninja Gaiden El primer Ninja Gaiden que salió para Xbox fue lanzado en la consola en el año del 2004. Es un juego de acción tipo hack and slash, desarrollado por Team Ninja. Aquí controlamos al maestro ninja Ryu Ayabusa en su búsqueda para recuperar una espada robada y vengar la masacre de su clan. El juego se inspira en la serie de juegos de Ninja Gaiden lanzado en el NES en los 80. Sin embargo, la continuidad de este juego viene de los títulos de lucha Dead or Alive. Debido a la potencia de la consola, el juego contó con uno de los mejores apartados gráficos y debido al gran recibimiento de la crítica y de los jugadores, posteriormente fue porteado a PlayStation 3 y PlayStation Vita. Un juego lleno de mucha acción, pero también de los más difíciles en su momento. Dead or Alive 3 Continuamos en el mismo universo, pero esta vez con el juego de peleas de la saga Dead or Alive. Desarrollado igualmente por Team Ninja, lanzado para Xbox en el año del 2001. Mejoró varios aspectos en comparación a sus predecesores, ya que la jugabilidad a pesar de que no cambia mucho a Dead or Alive 2, de las mejores cosas que tiene la tercera entrega es que agrega mecánicas que sirven como ayuda para los más principiantes. El éxito de este tercer juego se vio reflejado en las críticas tan positivas que recibió, pero además por las ventas que logró juntar, siendo de los juegos más vendidos del primer Xbox. WWF Raw Lanzado para Xbox y PC, fue uno de los juegos más populares basados en la empresa de lucha WWE en la era de la actitud. Fue desarrollado por THQ y fue publicado en el año del 2002. Cuenta con varios modos de juego, combates individuales, en parejas, luchas sin descalificaciones y más. El roster es muy completo con lo mejor de la época. Encontraremos a luchadores como el Undertaker, Kane, Triple H, Kurt Angle, Stone Cold, The Rock y más. También cuenta con personajes desbloqueables, que básicamente es la familia McMahon. Se nos presenta la posibilidad de crear a nuestros propios personajes, además de poder editar nuestros propios movimientos de lucha. Tal vez no es muy conocido en Xbox, ya que en PC sí ganó bastante popularidad, más que nada por la gran cantidad de mods que llegó a tener el título. Burnout Antes del nacimiento de esta saga, ya se habían visto varios tipos de juegos de carreras, pero sin duda nada como Burnout. El primer juego que demostró lo que el motor gráfico RenderWolf era capaz de hacer. Ya no solo se trataba de carreras, era el momento de que el jugador sintiera la velocidad a través de la pantalla, el título que se ganó la corona del rey del derrape y la destrucción de autos. El juego cuenta con varios modos, el principal, el modo campeonato. Por cada prueba, el jugador se enfrentará a pistas más complicadas y vehículos mucho más rápidos y difíciles de controlar. La mejor forma de comenzar una saga. Grand Theft Auto 3 El juego de acción de mundo abierto por excelencia, siendo el tercer juego de la saga ambientado en el año del 2001, en una ciudad ficticia llamada Liberty City. Creo que todos debemos estar agradecidos con esta entrega, ya que fue el primero en ser elaborado en 3D, lo que en su momento ofreció a los jugadores un mundo de posibilidades para poder interactuar en un juego. Si bien, hoy en día se puede ver muy limitado a comparación de los últimos juegos de la saga, no podemos desmeritar lo que ofrece este clásico. Debido a las capacidades de la consola Xbox, esta es una de las mejores versiones de Grand Theft Auto 3. Enter The Matrix A principios del 2000, una de las películas más populares era la de Matrix, y debido a su gran éxito, pronto se lanzó la secuela. Pero a la vez, los jugadores también tendrían un videojuego basado en la cinta. Este título cuenta con una historia alterna a la segunda película. El desarrollo del juego fue supervisado por las mismas hermanas Wachowski. Para los que no saben quiénes son, ellas fueron las que crearon la saga de Matrix, algo sin precedentes donde el cine y el mundo del videojuego se unen para colaborar en este título. Se trató de que el jugador pudiera hacer lo que se ve en la cinta, más que nada en las peleas, pero también habrá otros momentos de conducción, o disparar desde los autos. El juego recibió opiniones divididas, pero resulta ser un gran juego lleno de mucha acción. Loons The Fight for Fame Ahora, uno de los juegos exclusivos del primer Xbox, el cual fue desarrollado por War 2 Games, publicado por Info Games y lanzado para la consola en el año del 2002. Es un juego de lucha el cual está basado en las caricaturas clásicas de los Looney Tunes. Los combates se dan en arenas donde hasta cuatro personajes luchan entre sí hasta noquearse. En las arenas, podremos usar varios artefactos que podemos usar contra los oponentes, todos estos bajo la marca ACME. El juego se ve bastante bien y resulta muy divertido gracias a las animaciones creativas y por su jugabilidad. No recibió críticas muy positivas, pero es un gran recuerdo para quienes tuvieron la oportunidad de jugarlo. Blood Wake Nuevamente con un juego exclusivo para la consola Xbox lanzada en el año del 2001, el cual formaba parte de la ola de títulos de lanzamiento por parte de Microsoft. Lo que tenemos aquí es un título de combate naval, donde se nos presenta una gran variedad de buques de guerra. Cuenta con un modo historia, el cual consta de 28 misiones, con una amplia variedad de tipos de misiones de ataque, defensa y escolta. Cada buque tiene su propia configuración de armas, los cuales pueden ser desde pistolas, cañones, torpedos, cohetes y minas, pero también habrá armas especiales las cuales se irán desbloqueando. Un sólido juego y de los mejores dentro de su género en la época. Lo lamentable es que nunca logró tener la popularidad por parte de la fanaticada. Cold Fear Ahora un juego de disparos en tercera persona de terror y supervivencia, lanzado en el año del 2005. Fue el primer juego de terror por parte de Ubisoft. Aquí controlamos a Tom Hansen, un miembro de la guardia costera de los Estados Unidos, que acude en ayuda de un ballenero ruso en el estrecho de Bering y descubre que un misterioso parásito ha convertido a toda la tripulación en zombies. Al enterarse de quienes están detrás de todo, se propone acabar con todas las criaturas antes de llegar a tierra. Cuenta con una gran jugabilidad, sin embargo fue comparado mucho con Resident Evil 4, que lo superaba en este aspecto. Pasó por debajo de los radares de los jugadores y lamentablemente no juntó las ventas necesarias. Es una pena ya que los desarrolladores se esforzaron demasiado en este título, desde su control y las animaciones. Conquer Live and Reloaded RAR fue uno de los mejores estudios que llegó a desarrollar varios juegos buenos en Nintendo 64. Sin embargo, en el año del 2002, este estudio fue comprado por Microsoft, y una de las primeras aportaciones para el Xbox fue en desarrollar el remake de Conquer Bad for Day, que se lanzó en Nintendo 64. El juego cuenta con la misma trama que del juego original, casi no se notan cambios, salvo en el diseño de algunos personajes y algunas armas nuevas. Lo que hace especial este juego es que incluye un modo multijugador, usando el servicio de Xbox Live. Este modo consta de diferentes modos de juego, como captura la bandera o los modos estándar Deathmatch. El juego resultó ser muy completo, algunos fanáticos del original no estuvieron muy contentos con la censura, pero fue bien recibido por la nueva presentación en gráficos, siendo de lo mejor en 2005. Dino Crisis 3 Una de las mejores sagas que salieron en Playstation 1 fueron los dos primeros juegos de Dino Crisis, unos títulos que tuvieron una gran popularidad, al punto de que muchos esperaban la tercera entrega de esta serie, y no fue hasta la siguiente generación, donde en un principio, este tercer juego iba a ser lanzado para Xbox y Playstation 2, pero para esta última plataforma su versión fue cancelada, así que Dino Crisis 3, además de ser el último juego de la serie, fue un exclusivo del primer Xbox. La temática sigue siendo la lucha contra dinosaurios, sin embargo, estos ya no son dinosaurios reales, ahora eran mutaciones creadas a partir de experimentos con ADN. Además, la acción se desarrolla en el espacio exterior. El problema que tuvo este juego es que no respetó las entregas anteriores, por lo que recibió críticas muy divididas, sobre todo por los que jugaron los primeros juegos, pero para los que no, esta entrega resulta un buen shooter en tercera persona. Fable, un juego de acción y aventura RPG de mundo abierto, videojuego lanzado originalmente para Xbox en el año 2004. En su momento fue uno de los juegos de este género más particulares, ya que buscaban crear un RPG que llamara la atención de las personas que jamás habían jugado un juego así. Aquí controlamos a un solo personaje en una perspectiva en tercera persona, podemos interactuar con los distintos NPC, habrá misiones principales para completar la historia, pero también habrá misiones opcionales para obtener más recompensas. El juego nos sitúa en la región de Albion, el cual está plagado de monstruos y bandidos, a los que se les puede evadir o enfrentar. Habrá cuatro formas de pelear, el cuerpo a cuerpo, armas de corto alcance, armas de largo alcance y también podemos hacer uso de magia, de los juegos más completos del género RPG de la época. Superman regresa. Una de las películas más criticadas del personaje también tuvo un videojuego basado en la cinta lanzada en el año 2006 para múltiples plataformas. El juego sigue los acontecimientos de la cinta, aunque tiene aventuras extra para alargar las horas de juego, donde nos enfrentaremos a una gran cantidad de supervillanos. Y aunque gráficamente no está del todo mal, sobre todo en Xbox, es un juego que intentó limpiar el nombre de Superman en los videojuegos, ya que este personaje no ha logrado destacar en esta industria. Y aunque este título tiene sus cosas buenas, se quedó lejos de ofrecer una buena experiencia en los zapatos de Superman. Alien Hominet. Ahora, un juego que merece tu atención creado por un estudio independiente. Aclaro que este juego sí salió para el Xbox clásico, pero solo en Europa de manera oficial, por lo que muy seguro varios no lo llegaron a conocer en su momento en esta consola. El juego se basa en ir avanzando y vencer a todo tipo de enemigos y jefes, donde podremos usar una gran variedad de armas alienígenas, además de poder usar ciertos vehículos en ciertos niveles. Un juego bastante divertido, no solo por su jugabilidad, sino por su excelente animación y comedia. Souls Calibur 2. Un juego de lucha lanzado originalmente en 2002 para arcades, posteriormente lanzado en 2003 para consolas. No presenta varios cambios respecto a su antecesor, salvo en la calidad gráfica y el agregado de personajes nuevos, además de personajes exclusivos diferentes para cada consola. Para el caso de Xbox, su versión incluye al personaje Spaw. En cuanto a la jugabilidad, no hay mucha diferencia al primer juego. Aunque tiene cosas buenas, el juego recibió críticas divididas. Debido a la falta de innovaciones, no lo consideran una digna secuela, pero sigue siendo un gran título de peleas que no debes dejar pasar. Dragon Ball Z Sagas. Ahora un juego basado en el fenómeno mundial Dragon Ball, un juego de aventura en 3D publicado por Atari en el año 2005. Cuenta con varios modos de juego, pero el principal el modo saga, donde reviviremos la historia del anime. En cada una de las historias podremos elegir a nuestro personaje y poder usar sus habilidades. En los escenarios, podremos recolectar monedas Z, que servirán para desbloquear más habilidades. Usaremos semillas del ermitaño cuando perdamos toda la salud, pero tiene un límite. Gráficamente no está mal para la época, sin embargo, la jugabilidad no es tan complicada ni variada, por lo que puede resultar algo repetitiva. Pero el aspecto de la exploración es de sus puntos más fuertes. A pesar de no ser el juego más icónico de la franquicia, muchos lo recordamos con cariño. Fahrenheit. Es un juego de aventura interactiva, terror y misterio en el que toda decisión tiene un efecto directo en el desarrollo de la historia, en un misterioso despliegue. Fue lanzado en el año 2005. La trama de esta escalofriante historia ocurre en la ciudad de Nueva York, donde han ocurrido una gran cantidad de misteriosos asesinatos, donde gente poseída pierde la cabeza y empieza a atacar a las personas. Lucas Kane, el protagonista, es también poseído y ataca a una persona en el baño de un restaurante. Es ahí que él decide investigar qué clase de fuerza sobrenatural está detrás de todo, antes de que llegue la policía para juzgarlo por su crimen. Un juego muy bien recibido por la crítica, sobre todo por su gran historia y guión, que lo llevó a ganar varios premios. Burnout 2. Point of Impact. Lanzado originalmente en PlayStation 2 en 2002. Después fue lanzado a otras plataformas incluyendo el Xbox en el año 2003. Es un juego de carreras donde competimos contra la consola o con otros jugadores. Las pistas incluyen tráfico, rutas complejas y obstáculos que hacen difícil recorrerlas a altas velocidades. También debemos usar el turbo para sobrepasar a los rivales. La versión de Xbox recibió características nuevas. Cuenta con 21 nuevas carcasas, además incluía el modo Xbox Live, siendo la versión de esta consola la única que tenía el modo online. Y además siendo el primer juego de Burnout que tenía modo en línea. Avatar The Last Airbender. El juego basado en una de las mejores caricaturas de nuestra infancia. Fue lanzado en el año 2006. El título nos permite controlar a cuatro personajes durante la jornada. Ank, Katara, Aru, Ozoka y hasta Momo. Cada personaje hace uso de sus armas y habilidades. Mejoradas con la experiencia ganada al derrotar enemigos. En los niveles habrá ítems que nos harán el camino más fácil, como armaduras, chi, accesorios encantados y pociones curativas. Como pueden ver, es un gran juego basado en la serie que te permitirá revivir las más grandes batallas vistas en la caricatura. Así que no dejes pasar este juego para recordar un poco el pasado. Ninja Gaiden Black. Videojuego lanzado en el año 2005 para la consola Xbox. Es un juego de rol RPG y acción y aventura. La trama es similar al juego anterior, pero esta edición cuenta con mejores gráficos. Incluye más armas como el báculo lunar y las bombas de humo. Además existe una mayor variedad de enemigos y mini jefes. El título conserva su dificultad tan característica, donde nos obliga a no parpadear para ver de dónde vienen los ataques. El juego resulta más frenético y lleno de mucha más acción para los más diestros con el control. A pesar de ser una versión mejorada del juego original, este juego demuestra las capacidades superiores con las que contaba el Xbox en aquella época. Star Wars Caballeros de la Antigua República. Este es uno de los primeros juegos RPG basados en el universo de Star Wars lanzado para Xbox y Windows en el año 2003. El juego se ubica 400 años antes de la formación del Imperio Galáctico. Es ahí cuando un malvado señor Sith llamado Darth Malak inicia un ataque contra la Antigua República. Aquí nosotros debemos elegir a nuestro personaje de entre tres diferentes clases. Este personaje lo podemos personalizar. La perspectiva del juego consiste en recorrer la galaxia buscando los elementos necesarios para destruir la forja estelar, la fuente de los recursos militares de Malak. Maneja un sistema de juego de rol en tiempo real. Podemos interactuar con otros personajes y debido a nuestras acciones, nuestro camino se va dirigido por el bien o por el lado oscuro de la fuerza. El juego recibió críticas bastante favorables, ha ganado numerosos premios y es considerado uno de los mejores juegos de Star Wars. FIFA Street 2 lanzado en el año 2006. Este es un juego de fútbol callejero dirigido para todos los que buscan algo diferente en cuanto a juegos basados en este popular deporte. Nosotros podemos manejar una selección de fútbol de hasta cuatro jugadores. El tipo de partido que se juegan tiene sus propias reglas, como realizar una determinada cantidad de puntos para ganar, marcar un determinado número de goles antes que el adversario o simplemente el clásico partido por tiempo. Además, es posible ver a jugadores de la vida real, que eran muy populares en la época, como siendo la portada del juego un joven Cristiano Ronaldo, que en ese año empezaba a destacar como una gran promesa del fútbol. Cada personaje cuenta con movimientos característicos. Igual que echar la reta con tus cuates, estoy seguro que esto te traerá lindos recuerdos del pasado. Doom 3 Resurrection of Evil, videojuego de disparos en primera persona lanzado para PC y Xbox durante el año 2005. Es un paquete de expansión y a la vez secuela de Doom 3, donde han pasado dos años de los acontecimientos de aquel juego. La UAC detecta una extraña señal de uno de sus satélites marcianos, por lo que envía a un equipo para que investigue. Ellos encuentran una especie de artefacto que alerta a los demonios y comienza una nueva invasión. El juego agrega nuevas características en cuanto a la jugabilidad, como la herramienta Graver, una pistola de gravedad que permite recoger y mover objetos, pero también atrapar las bolas de fuego que lanzan los enemigos y mandárselas de regreso. El juego presenta una mejora sustancial a Doom 3, ya que fue mejor recibido. Raw 2, videojuego de luchas de la marca WWE, ubicado en la era de la agresión despiadada, lanzado exclusivamente para la consola Xbox en el año 2003. Por primera vez en la saga, se incluye el modo temporada. Esto permite a los jugadores la posibilidad de crear nuevos luchadores, llevar peleas en los vestuarios, formar alianzas y contratar gerentes. Para completar con éxito una temporada, el jugador está obligado a jugar a 12 meses de Raw y SmackDown, así como pagos por evento, acontecimientos y terminar la temporada, ya sea con el campeonato de la WWE o el campeonato mundial de peso pesado. Respecto al primer juego lanzado también para Xbox y PC, fue un gran avance en cuanto a novedades, jugabilidad y gráficos. Los modelos de los personajes mejoraron, tal vez no destaque mucho hoy en día, pero para algunos sigue siendo muy satisfactorio volver a jugarlo. The Warriors, lanzado para múltiples plataformas en el año 2005. El juego está basado en la película del mismo nombre de 1979, el cual está basado a su vez en la novela homónima de 1965, escrita por Sol Yurik. La trama empieza tres meses antes de la reunión de Cyrus, jefe de la banda de los Riffs, donde vemos que los Warriors hacen miembro de la pandilla a Rembrandt. Ahí controlamos a este personaje donde se nos explica los controles básicos y de ahí debemos cumplir diversas tareas. A diferencia de la saga GTA, siendo un juego más libre, además de robar vehículos, The Warriors se centra más en la jugabilidad en cuanto al combate cuerpo a cuerpo, además de poder usar una gran variedad de objetos como armas blancas, y aunque cuenta con menor mapeado, esto sirvió para que los gráficos sean bastante buenos. Entre todos estos aspectos también destaca el modo para dos jugadores, para pasar las misiones con menor dificultad, pero con mayor diversión. Si has tenido la curiosidad de permanecer a una pandilla y defender tu territorio, te invito a que nunca seas parte de una, y mejor vive la experiencia a través de este grandioso juego. Def Jam Fight for the New York Debido a la popularidad del hip hop EA Games, decidió publicar este juego donde podemos enfrentar en peleas callejeras a varios raperos populares de la época, tales como Lipkin, Snoop Dogg, Method Man, Slick Rick, etc. A diferencia del juego original, cuenta con más modos de lucha, donde al elegir al personaje podemos elegir entre estos estilos, Street Fighting, Hip Boxing, Artes Marciales, Lucha Libre y Sumisiones. Esta vez los escenarios no están solo de adorno, pues ahora es posible usarlo para causar más daño al oponente, como estrellarlo en las barreras, contra la pared, usar las puertas para embestirlo y mucho más. Podremos usar ataques más poderosos usando la barra de impulso que aumenta aplicando golpes certeros o por el carisma del peleador. Esto en el caso de los personajes creados, donde gastamos el dinero para ponerle los mejores aditamentos y aumentar el carisma del peleador. De los mejores juegos de pelea de aquella época, que mostraba algo diferente dentro del género. Medal of Honor Frontline, el cuarto título de la serie Medal of Honor, lanzado a finales del año 2002. Es el segundo juego de la saga donde asumimos el papel del teniente James Patterson, que es reclutado por la OSS para llevar a cabo una serie de misiones de espionaje y sabotaje, donde su primera misión es participar en el desembarco de Normandía en la playa de Omaha. La jugabilidad es muy clásica, como gran parte de los juegos de disparos en primera persona de aquella época. Apunta, dispara y cúbrete para salir ileso. El juego cuenta con una serie de armas del tipo estadounidenses y alemanas. El juego también destaca por un buen apartado gráfico en Xbox, además de todos los efectos de sonido que en ese tiempo se escuchaban muy realistas, para sumergir por completo al jugador en la guerra. Bloody Roar Extreme Bajo el mismo nombre con el que se le conoció en Japón, este juego fue lanzado para el Xbox original en el año 2002, siendo porteado después de ser lanzado originalmente en Nintendo Gamecube. La historia cuenta que los swan trompos y humanos viven en paz, ya que se funda un lugar llamado reino. Sin embargo, corre el rumor de que en este lugar se están haciendo experimentos con los swan trompos. Además, algunos ciudadanos amenazan el ideal de paz para los mismos. Sin embargo, el reino para demostrar su potencia a tierras extranjeras, decide celebrar un torneo donde el ganador gana el título swan trompe más fuerte, y un gran premio en efectivo. La jugabilidad se mantiene igual como en juegos previos, donde cada personaje tiene un conjunto de movimientos repartidos en un puñetazo, patada, bestia y botón de bloqueo, que también se puede utilizar para lanzamientos. En términos generales, no es una entrega tan mala de la saga, pero se notan los inicios de la monotonía de la franquicia. Flat Out 2, videojuego de carreras lanzado en el año 2006, el cual se enfoca más en las carreras callejeras. Esta entrega recibió algunas mejoras, como por ejemplo la tracción de los neumáticos, que permite un mejor control del vehículo. El juego tiene tres clases de autos, clase derby, clase callejera y clase callejero o urbana. Los circuitos y arenas cuentan con un mejor nivel de detalle, gran parte de estos están basados en zonas de Estados Unidos. El juego cuenta con un modo acrobacias, en el que el jugador debe lanzar al piloto a través del parabrisas del coche y hacer todo tipo de trucos. Es uno de los juegos más divertidos del género y de los mejores basados en carreras clandestinas. Un juego que logró destacar frente a otros grandes como Burnout o Net for Speed, aunque no llegó a tener el mismo nivel de popularidad que aquellas franquicias. Halo 2. Ahora la joya de la corona para Xbox. Fue lanzado en el año 2004, el cual continúa con los acontecimientos de Halo Combat Evolved, y vemos las consecuencias de la destrucción del anillo por culpa del jefe maestro. Se notó una gran evolución respecto al primer juego. Bungie Studios en ese tiempo decidió cambiar de motor gráfico, además de incorporar más armas y vehículos. En el juego asumimos dos papeles, de forma alternativa el jefe maestro y el alienígena inquisidor, en la trama que describe el conflicto entre las facciones humanas del Comando Espacial de las Naciones Unidas y el grupo de alienígenas Covenant. Una vez después de su estreno se convirtió en el juego más popular de Xbox Live y mantuvo ese liderato hasta que fue lanzado el primer Gears of War en Xbox 360 dos años después. Con este juego Xbox solidificó a Halo como su marca insignia, donde estas dos primeras entregas fueron bastante exitosas. Por su parte Halo 2, además de contar con mejores gráficos, un mejor control, tuvo también una de las mejores bandas sonoras. Sin embargo, para los que somos latinos, recibimos uno de los doblajes más raros pero graciosos. Dejando eso de lado, hay muchas razones para volver a jugarlo, al menos la campaña de Halo 2. Unas en un republican States militares desde Thought lifelong. Un un alterador deבlo, al menos la campaña de Halo 2, además de los que no Đây fue realmente una Asiaüstica. También no había de tener que ir el global niño en gluten alafarizado. Dos altos beb經, v CC por Antarctica Films Argentina